En nuestras aventuras amigos, recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas El día de hoy andamos acá en los límites de Valparaíso ya con Fresnillo amigos Para que se ubiquen, donde estamos amigos, estamos Cercas de, para el lado de San Mateo, Valparaíso Del lado de Valparaíso por supuesto, y del lado de Fresnillo Estamos cerca de San Marcos de Ábrego, de acá de Del Tejuján de Ábrego, acá para el lado de Fresnillo Estamos en medio de la sierra amigos, entonces pueden ver Que bonitos paisajes de nuestro Zacatecas, un lugar donde hay pinos, donde hay manzanillas Donde hay lechuguillas, donde hay varias Varias plantas, varios árboles amigos Y el día de hoy andamos acá recorriendo Para poderles mostrar, andamos en busca de una cueva amigos Muy interesante, entonces Esperemos encontrarla, porque la verdad es que no, no es fácil Ya habíamos venido una vez, pero, pero le batallamos para encontrarla Pero esperemos que ahora, ahora si la encuentremos Y les digo, es una vista espectacular amigos Este es nuestro bello estado de Zacatecas, con lindos paisajes Pues en este caso, aquí es sierrita amigos, es un lugar donde hay pinos, un lugar donde hay Les decía manzanillas, encinos, palmas, sotoles y demás plantas Y mucha fauna también, cuestión de animalitos también, flora y fauna Aquí hay varias especies como los coyotes amigos Me parece que también hay pumas, venados, colablanca, jabalí, zorros Y es un lugar bonito, es un lugar con bellos paisajes Entonces, pues vamos a que me acompañen amigos, a ver si encontramos la cueva Saben amigos, este, en nuestros recorridos amigos Que hacemos, aquí por nuestro bello estado de Zacatecas No me canso de decirlo Pues hemos conocido Lugares muy bonitos amigos, lugares interesantes Lugares de historia, lugares de naturaleza Así como este amigos Donde les decía, pues Parece que este árbol Son robles Palo blanco, no, la verdad desconozco Pero son unos árboles muy bonitos Inclusive las hojas Aquí parece que vamos en un En un colchón de hojas amigos Pues si amigos, este A veces nada más les mostramos las imágenes de Del lugar, pero Pero nunca les mostramos desde Lo que batallamos para llegar a los lugares En este caso a la cueva amigos, pero Ya merito llegamos Entonces espero, espero y les guste Les gusten estos bellos paisajes Y vamos a conocer la cueva amigos Pues amigos Después de caminar un buen rato Llegamos a la cueva amigos Miren De hecho no se ve Hasta que ya está uno aquí Vamos a entrar amigos La verdad es que es una cueva grande Aquí cabe uno perfectamente de pie Pues esto es entre pura piedra amigos Miren Pura piedra Y cabe uno Y cabe uno Les decía Perfectamente de pie amigos Yo mido Un metro no Un metro noventa Vean El lugar está Está grande Vale la pena compartirlo con ustedes Y Pues ahora sí que aquí está medio Medio disimulada la cueva amigos Porque miren Llega uno hasta aquí Llega uno hasta aquí Bueno ahí es el fondo Y creo uno que hasta allí Hasta allí acabó amigos Pero la verdad es que no De hecho Pues aquí parece que hasta allí acabara la cueva Pero no amigos Miren La verdadera cueva Aparte de donde aquí donde estamos Está aquí Está aquí en esta parte amigos Entonces Pues hay que meternos para adentro amigos Para mostrarles Acompáñenme amigos Miren amigos Después de haber caminado allí un rato parado Pues ahora sí que aquí nos vamos a ir a Gatas amigos Porque está bajito miren Es un tramo como de algunos 8 metros Tal vez 10 metros Donde Donde entra uno Pues aquí a Gatas amigos Miren Y ya para acá Entre más más para adentro Pues ya se puede uno medio parar aquí Pero está grande amigos Está grande la cueva Inclusive Aquí como se Como que se ve que le han excavado Miren ya que ya Ya se puede uno parar Es una cueva Pues yo creo que desde la entrada Debe de tener algunos 20 a 30 metros Está grande Miren vamos a Vamos a caminar para acá Para mostrarles Un poquito Un poquito el lugar Aquí en esta cueva amigos Lo que se dice es que Era un tiro Como de mina Como que estaban buscando metal amigos Déjenme les explico por qué Porque por aquí en la pared Podemos ver Miren Miren aquí en esta parte Se ve como la veta Y en una ocasión Vino un minero Conmigo De hecho yo les decía Que había venido a este lugar Y me decía Que esta veta Es una veta de plata Por ahí se ven Las Las piedritas brillaron Ojalá y salgan en las imágenes Entonces Aquí es muy posiblemente Que cuando la llegada De los españoles Amigos Esta cueva La hagan Anda buscando mineral Amigos La veta es muy Es muy pequeñita Debe de tener algunos 10 15 centímetros De ancha Entonces pues obvio No les funcionó Amigos Era muy pequeña Para que tengan una idea Amigos Hay algunas vetas Algunas minas Aquí en Zacatecas Una de ellas Es la de Fresnillo Amigos Que sacan plata Allí hay Hay partes donde Por lo que me comenta Ese amigo minero Que les digo Que ya había traído En una ocasión aquí Hay partes donde La veta Abarca hasta 20 Hasta 20 metros De ancha Entonces Por eso pues Es una mina grande Y como aquí Les decía Tiene de 10 a 15 centímetros De ancha Pues obvio no No les costó Miren amigos Y aquí al fondo Ya al fondo De la cueva Está este túnel Ya está más profundo Y debe tener Como unos Unos 8 o 10 metros De De profundidad Y allí continúa Pero La verdad es que No nos vamos a arriesgar A meternos más para adentro Desconozco yo Si hasta allí llega Pero el lugar está grande Desde allí Desde lo que estamos viendo Allá al fondo A la entrada Pues si debe tener De fácil fácil 30 metros Y en este lugar amigos Está muy húmedo Está muy húmedo Porque Pues obvio Estamos dentro de la cueva Entonces Está hasta bochornoso Está caliente Y pues está interesante Amigos Estos videos Los hacemos Para ustedes También comentenme Allí amigos Miren En todos Zacatecas Hay lugares Interesantes Como este Lugares que La gente quisiera Pues que fuéramos A grabar Háganos allí En los comentarios Amigos Con gusto Vamos Y si por ahí Alguien nos guía Pues sería mejor Amigos Porque obvio No conocemos todo Podemos pasar Cerca de un lugar Interesante Y no conocemos Entonces Pero si por ahí Dice Véngase Yo los guío A tal lugar Coméntenme Y lo tomamos en cuenta Y vamos a grabar El lugar Pues amigos Pues después De esta aventura De Harnos metido Por aquí A la cueva Amigos Les mando un saludo A su amigo Mero Puente Esperando que le gusten Estos videos Hoy les decía Desde acá En las cercanías Pues si creo Que aquí Ya pertenece A Valparaíso Zacatecas Amigos Aquí ya pertenece A Valparaíso Están los límites Con fresnillo Y Pues esperando De verdad De todo corazón Que les gusten Estos videos Y ahí estamos A la orden De todas maneras Gracias por sus comentarios Estamos bien al pendiente Estamos acá En medio de la sierra Amigos Entre los pinos Entre los naturales Y Bellezas naturales De nuestro bello estado De Zacatecas Les mando un saludo A su amigo Mero Puente Seguimos recorriendo Nuestro bello estado Saludos amigos Espero les guste Espero les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video